Wow, preciosa, de la cabeza a los pies, niña bonita Melodía de silencio, Mario Ruiz La conocí, por la calle caminando a solas Y descubrí, que ella era para mi Nos cruzamos las miradas, seguido medio parada Cuando el corazón se aceleraba, no solo me la reí Cuando todo parecía, amor y todo Así apareces tú, eres un nuevo sentimiento Eres mi nueva luz Me pregunté su nombre y el silencio se me soternó Con tu beso empecé a sentir, un coquilleo que no tiene fin La palabra se vuelve muda cuando está cerca de mí Ella me gusta Ella me gusta Será su cara bonita La que llama mi atención Dígame que necesita Vacular su corazón Mi niña no siente, pero me enamora Yo soy dos azules, quiero olvidar el pasado Quiero tenerte a mi lado, dejando el mal de amares Te regalo mi mundo, que después me abandones Te quiero pa' ti Ella me gusta Ella me gusta Hablé con las estrellas y les confesé Que jamás pensé ver una niña tan bonita Quise que fuera mi doncella y te pregunté ¿Qué haces una flor tan bella y tan solita? Te esperaré en el mismo parque donde estrellas Ven tu cara bonita en el banco donde aprendí a amarse Sentado con tu belleza infinita Por un momento tal vez, imagina estrellas bajando a tus pies Un mundo al revés, esta noche tan linda serás mi bebé Olvídate el estrés, la luna tú y yo en la cama son tres Me gusta ver tu cara con timidez Te parezco perfecto tan guapo y lo sé Ponte una copa, ponte una copa Me encanta sentir que te vuelvo tan loca No te vas los idiotas, yo soy un cabrón con un par de pelotas Será su cara bonita la que llama mi atención Dígame que necesita vacunar su corazón Mi niña lo siento pero me he enamorado De tus oídos azules, quiero olvidar el pasado Quiero tenerte a mi lado, dejando el mal de amores Te regalo mi mundo, que después me abandones Mi niña lo siento pero me he enamorado De tus oídos azules, quiero olvidar el pasado Quiero tenerte a mi lado, dejando el mal de amores Te regalo mi mundo, que después me abandones Te quiero pa' mi Santos, increíble, ok Canarias, Málaga, Castro, Perú Ellos, medio, silence Mi niña lo siento pero me he enamorado De tus oídos azules, quiero olvidar el pasado Quiero tenerte a mi lado, dejando el mal de amores Te regalo mi mundo, que después me abandones Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi De tus oídos azules, quiero pa' mi Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi ¡Suscríbete al canal!